Bueno, si bien todavía no estamos en esa fase, estamos jugando partido a partido, vamos calificando y pensando eliminatoria por eliminatoria, sabemos también lo que representa Monterrey para la competencia, sabemos también lo que nos jugamos nosotros. Para nosotros es un torneo importante, que hay que salir a disputar, a ganar y a ser protagonistas. No pensamos más allá, queremos ir partido a partido, no queremos tampoco hacernos grandes ilusiones, sino queremos ser responsables con los próximos pasos a dar.